de la coalición por Oaxaca al frente anunciaron oficialmente la candidatura de Samuel Gurrión Matías al municipio de Oaxaca de Juárez y le manifestaron su total respaldo en el proceso electoral. Juan Iván Mendoza Reyes, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la 63ª legislatura del Congreso de Oaxaca, señaló que la designación de Gurrión Matías en la capital oaxaqueña se dio después de lanzar una convocatoria abierta y se recibieran tres solicitudes, del que resultó mejor propuesta. Además, las encuestas lo posicionan muy por encima de sus competidores y cuenta con el perfil idóneo para representar la coalición y ganar la capital. La Comisión Permanente Estatal del PAN determinamos a ser candidato, designar como candidato a la capital del estado a nuestro amigo Samuel Gurrión Matías. La votación que se obtuvo en esta sesión de comisión permanente fue prácticamente por unanimidad. Es decir, el 99% de los integrantes votamos por tu candidatura. Confiamos en que esta decisión que hemos tomado en el PAN seguramente más bien se hace con el ánimo de que la coalición por Oaxaca al frente y se ha dicho de manera reiterada tenga como abanderado a los mejores perfiles. Estamos convencidos en Acción Nacional de que Samuel Gurrión saldrá victorioso en este proceso. Por otra parte, minimizó la denuncia de Luis de Guadalupe, pues dijo se trata de solo un grupo de inconformes de Guajuapan de León y descartó que se hayan ignorado las bases o no se haya realizado una consulta para tomar esa decisión. En este sentido, Gurrión Matías reconoció que desde el primer momento contó con el respaldo de Ricardo Anaya, por ello se comprometió a dar los mejores resultados en la contienda. Decirles que el día de hoy tomamos la decisión ya de manera formal de ser parte de esta coalición al frente por México y ser precandidato, precandidato ya oficial del mismo frente con las siglas del PAN. Mi apoyo, mi respaldo y mi adhesión a esta coalición también viene por la petición directa de mi amigo, mi compañero diputado federal, Ricardo Anaya. Mientras tanto, el PRD Oaxaca afirmó que no existe la posibilidad de que se impugne la candidatura de Gurrión, pues está bien sustentada. Respecto a la posible desbandada de PRIistas al PAN, tras el cambio de camiseta de Gurrión Matías, Mendoza Reyes destacó que más que por este motivo, el PRI se queda sin militancia porque está hundido a nivel nacional y eso genera la salida de políticos a este y otros partidos. Con imágenes de Daniel García y en información Francisco Márquez, MBM Televisión.